Vamos a continuar con la firme convicción de trabajar todos los días para vivir en un país que brinde seguridad a la ciudadanía. Entre las primeras acciones a coordinar y ejecutar por parte del Vice Ministro de Seguridad Ciudadana será coordinar la presencia de 1.100 policías que adicionales a los que ya están presentes en Guayaquil vendrán a reforzar las operaciones para proteger la seguridad de los ciudadanos. Él va a coordinar con las Fuerzas Armadas su presencia en las calles. Además, las Fuerzas Armadas fortalecerá aún más el control en todo el cordón fronterizo para evitar el ingreso de droga desde el norte o de armas desde el sur. Y además, fortalecerá los sistemas de control y trazabilidad sobre la producción de municiones y de armas que son utilizadas en estos actos delincuenciales. Quiero decirles también que he dispuesto la suma de 9 millones de dólares que saldrán del presupuesto general del Estado para que de manera inmediata la Policía Nacional lo invierta en equipamiento como autos, motos y otros equipos para sus operaciones en la ciudad de Guayaquil. El próximo martes presentaré un proyecto de ley a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que regule el uso de la fuerza y además reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen transnacional. Dentro de los principales objetivos de este proyecto de ley está autorizar el uso progresivo de la fuerza respaldando a los policías y a los militares. siempre dije que estaremos de lado de la policía siempre dije que estaremos de lado de la fuerza pública y con este proyecto de ley queremos reforzar ese espíritu para respaldar el trabajo de nuestros militares y de nuestros policías. Agradezco los servicios de la comandante Varela y he resuelto nombrar al general Carlos Fernando Cabrera como nuevo comandante general de la Policía Nacional a quien le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones comandante.